¿Qué es el merendero? El merendero se organiza para armar el merendero y también entre merenderos y merenderos se van conectando un día de a uno, otro día de a otro para que las cosas alcancen y para que los chicos todos los días tengan un plato de comida o una tacita de leche para tomar. Así que bueno, vamos a tratar de seguir coordinando, de armar esa red de merenderos que está funcionando hoy en todo el Gran Resistencia, que se multiplicaron en esta época de crisis y que todos necesitan de una mirada especial. Así que vamos a tratar de llegar a todos los lugares y la verdad es que queremos cumplir con todos. Por eso yo le pido que confíen, que nos ayuden o si no, si quieren traer directamente acá a merendero también es bienvenido. Estamos colaborando con 50 chicos en toda esta zona al lado de la Laguna Prosperidad, así que un lugar donde la necesidad es bastante grande y donde se ve también la organización de los vecinos, porque es todo de los vecinos esto, sin aporte estatal, sin nada. Y una alegría poder contribuir desde las fundaciones, muchas y puentes, poder contribuir a que en algo les dé un empujón al merendero para seguir adelante, porque a veces todas estas organizaciones se discontinuan en la atención porque justamente faltan recursos, no alcanza, los chicos son muchos. Entonces es una alegría también poder ayudar desde las fundaciones para que sientan primero la cercanía y después un humilde aporte para que sigan adelante. Muy contento con la fundación Muchas, me trajeron mercadería para los chicos del merendero y bueno, nosotros venimos trabajando ya hace un tiempo atrás con el merendero, tenemos dos merenderos, uno acá en Luz Esperanza y acá en mi casa, en mi domicilio Barrio Nuevo en Bosco y muy agradecido con la fundación Mucha, así muchas veces nosotros recibimos ayuda de los vecinos, tenemos el copeo de desarrollo, a veces peleamos también por alguna de las mercaderías para la gente que trabaja dentro del merendero, ya que no contamos con ningún beneficio, trabajamos, digamos, honores, más allá que lo hacemos de corazón a los chicos y vamos a seguir trabajando y ahora gracias a la fundación Mucha, gracias a la señora Eli Cuesta que vino a visitar nuestro merendero, la verdad que para nosotros es un orgullo enorme porque nunca vienen a visitarnos el merendero.